Mi nombre es Laura Gabriela Sánchez Mata, tengo 19 años. Me gustaría que para mi país logramos que todos los jóvenes acabamos una carrera que es a lo que realmente quisiéramos dedicarnos, que sea algo que nos guste, que podamos hacer algo productivo para el país y que no terminemos haciendo otras cosas que no es a lo que realmente empleamos tantos años en una carrera.